vamos a empezar este protector de orejas iniciando con un punto corredizo sobre este punto corredizo vamos a montar 10 cadenitas aproximadamente pueden ser 8 10 12 depende de tu gusto y de lo largo que necesites este protector pero una medida así como estándar serían 10 cadenitas cuando ya tengas tus 10 cadenitas vas a brincarte una cadenita y en la siguiente vas a hacer punto bajo y en la siguiente punto bajo en todas las cadenitas vas a hacer puntos bajos para hacer la base de este protector cuando llegues a la última cadenita lo que vas a hacer es montar tres puntos bajos en esa última cadenita para poder rodear la hilera de cadenitas y que se haga esta forma de curvita vas a meter tres puntos bajos ahí en esa última cadenita y vas a seguir todas las cadenitas que vayas viendo o sea sería en el lado de enfrente de las cadenitas donde ya habías tejido vas a seguir tejiendo puntos bajos cuando llegues a la última cadenita que en este caso va a ser la primera que tejimos ahí en esa primera vamos a montar dos puntos bajos para que se completen los tres en esa última cadenita y nos dé el efecto de curvita como lo tenemos en el lado de enfrente en el otro extremo y vamos a cerrar esa hilera con un punto un punto bajo vamos a subir un punto para hacer la segunda hilera aquí vamos a poner un marcador para que cuando cerremos la segunda hilera sepamos donde iniciamos y vamos a seguir tejiendo puntos bajos todo alrededor de este trabajo que ya iniciamos y que era la primera hilera arriba de cada punto vamos a hacer puntos bajos cuando llegamos a justo donde vamos a dar la vuelta en esa cadenita vamos a montar dos dos puntos bajos para poder hacer el efecto punto de rodear cuando llegamos casi al final está el penúltimo punto aquí en este penúltimo punto nos toca hacer las dos cadenitas para hacer la curvita entonces en una cadenita vamos a hacer dos puntos bajos vamos a quitar el marcador y ahí en el marcador vamos a hacer vamos a pasar el hilo para cerrar esa segunda hilera y yo lo voy a dejar de este tamaño así que aquí cierro paso otra vez el hilo y le voy a cortar lo voy a cortar pequeñito y lo que vamos a hacer con este hilo es esconderlo en la parte de atrás con una aguja lanera lo vamos a esconder entre los puntos y le vamos a cortar muy al ras para que no se vean los hilitos y no se van a zafar se van a quedar ahí guardaditos ya para finalizar solamente nos falta poner los botones con un pedacito de hilo del estambre que ya tenemos podemos unirlo con un hilo diferente ya para finalizar